¿Cómo decirte? ¿Cómo decirte que te extraño? ¿Cómo seguir si vos te vas? ¿Cómo no desear que nunca te vayas sin mí? Nada es imposible si tú estás ¿Cómo no mirarte a los ojos? O no decirte lo que provocas en mí O no desear que nunca te vayas de aquí Nada es imposible si tú estás Siénteme y verás mi mente otra vez Me siento protegido por la magia de tu Dios Pero hoy vuelvo a mirar tu carita de marfín Nada es imposible con tu amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!